En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, dijo desconocer el supuesto emplazamiento a huelga del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. No, no tenemos ningún emplazamiento, afortunadamente. Salvador Jara Guerrero dijo que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tampoco tiene registro de emplazamiento alguno. Hablé con el presidente de la Junta y no hay ningún emplazamiento. El rector Nicolaita informó que los abogados actuarían si los empleados universitarios decidieran en todo caso efectuar algún paro y no una huelga en la máxima casa de estudios. No sé, no sé, ahí habrá que preguntar a los abogados. Salvador Jara afirmó que todas las inconformidades del SUEUM se han solucionado. No, ninguno, en todo lo hemos estado cumpliendo absolutamente, no hay ninguna parte en donde se pueda alegar incumplimiento. El SUEUM emplazaría a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para este lunes 10 de junio, por supuestas reincidencias en violaciones al contrato colectivo de trabajo, así como compromisos incumplidos por parte de la autoridad Nicolaita. Con información de Fátima Paz, informa Cuastar TV.